Para la CONAF, la relación con la FAO es muy importante, viene de una relación de mucho tiempo realizando proyectos en conjunto que tienen que ver con temas de agricultura, también tiene que ver con muchas comunidades, cómo integramos, cómo fomentamos, cómo generamos y agregamos valor, y eso también a través de programas en conjunto que hacemos valorar a todo el país. Hoy día estamos con ellos en un programa, en el primer programa, por un valor de 63 millones de dólares, un tremendo programa, y durante los próximos 6 años vamos a estar trabajando con ellos y tiene que ver fundamentalmente aporte al cambio climático y retención del carbón. No solamente en términos de árboles o plantaciones, que es la asociación que muchas personas, mucho público tiene con CONAF, sino desde la mirada social, económico y ambiental, estos tres pilares de desarrollo sustentable que hacen parte de la visión de CONAF. Creo que para una organización como la FAO es muy importante acompañar y co-construir con CONAF, porque lo que CONAF hace puede servir como modelo para otros países que están luchando con temas similares. Después de esta reunión siento que tenemos que potenciar más la cooperación con otros países para que los buenos ejemplos y las prácticas que tiene CONAF puede ser replicado y usado como fuente de inspiración y de ajustes para otros países también, en el cambio climático particularmente.